El tema de esta semana es el antídoto. El pasaje de hoy es Colosenses 3, versículos del 12 al 14. El pasaje de hoy es Colosenses 3, versículos del 12. También han contribuido significativamente a esta sensación de velocidad. Casi todo el mundo tiene un smartphone y pasa la mayor parte del día conectado a él. De hecho, ahora es cada vez más raro ver a personas reunidas alrededor de una mesa, charlando, compartiendo historias y sonriendo en compañía de amigos y familiares, pero sin celular. Esta aceleración de la vida cotidiana ha afectado notablemente a nuestra paciencia, ya que ha provocado que todo el mundo esté muy ansioso y apurado. Sin embargo, debemos prestar atención a la Escritura, que en diversos pasajes nos llama a ejercitar esta virtud tan necesaria. En el devocional de hoy, el apóstol Pablo habla acerca de las características de una vida transformada por Cristo. Con este cambio en el que la antigua naturaleza es sustituida gradualmente por la nueva, Pablo destaca varias características, como la compasión, la bondad, la humildad y la mansedumbre, y también aborda el tema de la paciencia. El término utilizado en el texto original para describir a la paciencia también hace referencia a la tolerancia y clemencia, que son aspectos que amplían nuestra comprensión de su mensaje. Para el apóstol Pablo, la paciencia no significa simplemente esperar a que las cosas sucedan o esperar a que el tiempo resuelva los problemas. Ser paciente está relacionado con la forma en que descansamos y esperamos en Dios, y con la forma en que actuamos con nuestro prójimo, al ser compasivos y bondadosos. Dios es nuestro mejor ejemplo de paciencia en muchos sentidos. Nuestro Señor es un Dios lleno de misericordia y bondad, tolera nuestros errores, y con su gracia y amor, nos da tiempo para arrepentirnos y volvernos a Él. La paciencia implica reconocer que todo depende de la voluntad de nuestro Dios. Ser paciente implica tener fe en que Él tiene todo bajo control y no dejarnos dominar por la inmediatez de nuestras emociones, sino descansar en el cuidado del Señor. La paciencia implica manejar nuestras relaciones interpersonales con cuidado y consideración. En medio de nuestra vida llena de actividades, el tiempo que disponemos para visitar a alguien, descansar o distraerse, es cada vez más corto y, lamentablemente, nuestras conversaciones cada vez más parcas. Sin embargo, la Escritura nos lleva a reflexionar y a tomar tiempo para escuchar más y hablar menos, ofreciendo consuelo y apoyo sin prisa. La paciencia en las relaciones significa actuar con reflexión, evitando juicios precipitados y respondiendo con justicia y comprensión. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Colosa a perdonar y a revestirse de amor. Destacando que todas estas virtudes, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, están relacionadas entre sí y vinculadas al amor a Dios y al prójimo. Por tanto, es esencial desacelerar, hacer una pausa en nuestra vida y dedicar tiempo para buscar a Dios y esperar en Él, así como también para tender nuestra mano al prójimo, para ofrecer ayuda, guiado siempre por el amor, que es el vínculo perfecto.